¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está mi macito de gigante, chispitas, tornadito, verdugo, tronco, mago eléctrico, ejército de esqueletos y barrio de bandes Hay que ganar 3 partiditas, ¿vale? 4.929 copas, 3 partidas Esperemos de paso conseguir un cofre interesante para sustituir a Arturín Que es lo que toca Entonces, vamos a ello Espero que tengamos un poquito de suerte con el matchmaking Y cuando digo un poquito de suerte me refiero a que no nos toque por lo menos contra cohete, ¿vale? Porque el cohete contra chispitas precisamente no es lo mejor que nos puede tocar ¿Vale? Ya os lo digo ¿Por qué? Por razones obvias Porque lo mata de un golpe y aparte le pega a todo lo que tenga cerca Como puede ser la torre perfectamente o cualquier otra cosa Recolector de elixir Puede ser una triple mosquetera Que es lo más probable Como puede ser un golem Como puede ser un sabueso Como puede ser un sumadre en verso Pero yo creo que incluso que va a ser una triple mosquetera Fijaros lo que os cuento A ver, ¿cuál es el problema del príncipe oscuro? Que da la casualidad de que tiene un escudo A ver si lo puedo quitar con el verdugo Perfecto, lo hemos quitado Y perfecto ¡No! No me lo creo Ha cambiado el target en el maldito último segundo, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer aquí es la técnica del espargnado Ahí estamos Que es juntamos todo con chispitas Metemos ahí un querido chispitazo contornado Que es lo mejor que te puede pasar Chispitas va a llegar a la torre a pesar de ese dragón infernal Chispitas le ha pegado a la torre Con lo cual esa torre ha sufrido Y ahora vamos a dar la impresión de que no tenemos nada para defender Y... Ah, ¿qué ha pasado? Que sí que tenemos Mago eléctrico Con esto lo que va a pasar Este rival se está jugando el paso a arena O sea, a las 5.000 copas Y se lo hemos fastidiado Se lo hemos fastidiado O sea, no, a ver, a ver A ver, compañero Vamos a calmarnos Se lo hemos fastidiado Hay que tirar la torre Hay que ganar la partida Tiene recolector Tiene golem O sea, no está todo hecho, ¿vale? No está todo hecho Ni muchísimo menos De todas formas Aquí no voy a defender Como comprenderéis O sea, no voy a atacar nada más Porque esto yo quería tirar la torre Y lo hemos hecho Diréis, ¿vas a defender esos bichos? Sí, lo vamos a defender Porque no queremos que nos peguen mucho A ver Tenemos el Sparknado Es decir Chispitas Verdugo Y Tornado Bueno, el Sparknado en sí Es solo el Chispitas con Tornado Porque Chispitas en inglés Es Sparky Con Tornado Sparknado Es una técnica Que está demostrada científicamente No os miento, ¿vale? Es así De todas las formas Necesito ya Y cuando digo ya Me refiero a ya El Tornado Para alejar el Dragón Infernal Y que pierda Ahí está La carga que está pegando Ya nos hemos cargado al Golem Ahora nos cargaremos también Al Dragón Infernal Perfecto Y aún nos queda el Ixir Fijaros lo que os cuento Para meter el Gigante por delante Incluso, digo más Para meter el Mago Eléctrico Junto con Chispitas E incluso me atrevo a decir Que a meter aquí Tranquilamente Uno de estos No voy a defender al Príncipe Oscuro Bueno Pues mira Lo hemos defendido sin querer Tiramos otra torre incluso Me atrevería a decir Ahí estamos Tenemos aquí a nuestro querido Verdugo Con Tornadito Para defender todo eso Perfecto Incluso Incluso Ahí está el Tronco Incluso Rápido, 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 rápido Rápido Ahí está Perfecto Creo que ha sido la defensa del siglo Creo que ha sido Ha sido en plan Sin querer casi O sea Matar todo eso a la vez No es que haya sido la defensa sin querer Pero nos llevamos la partida Ni tan mal para empezar Aparte Ha sido bastante honrada No sé O sea Con un rival que se juega Al paso de las 5000 copas Lo siento Soso giro Pero hay que ser un giro más divertido Que un soso Madre mía Cómo está el nivel de chistes En este juego Pero bueno Nos llevamos un cofrecito Gigante Vale, vale, vale Me gusta Me gusta lo del cofrecito gigante Os dije Os dije Que iba a tocar un cofre Para sustituir esto Lo voy a poner a desbloquear Fijaos lo que os digo Voy a poner a abrir este cofre gratis Y nos vamos a por la siguiente partida Que No podemos subir a 5000 ya Porque tendríamos que ganar 38 copas Y aunque podría pasar Es bastante improbable De hecho Aquí no va a pasar Porque tendríamos que ganar Muchas más copas De las que nos puede dar Uno con 4984 Así que simplemente Lo que vamos a hacer es Reventar la cabeza Al compañero Chihu Ya Empezamos con barril Rápidamente Y con nada más Solo barril Perfecto Tiene zap No tiene tronco A ver El barril O sea El sabueso Lo podemos defender bastante bien Con el verdugo El verdugo es de las mejores unidades Para defender el sabueso Junto con el tornado Ahora Pues nos tiraría un cohete Nos fastidaría bastante No es el caso Porque fijaros Simplemente hacemos así Lo juntamos todo Y es que Lo reventamos a todo Directamente Ahora Cuando se acerquen estas unidades Voy a tirar El Mago eléctrico Y ahí Fijaros la defensa O sea No ha llegado ni a tocar la torre Ni un solo toque Ni uno Ahora Hemos defendido La ha gastado más elixir Que nosotros O el mismo Más o menos Diría yo Más o menos el mismo Al final Porque entre que atacamos Y no atacamos Más o menos similar Entonces Ahora mismo Lo que vamos a hacer es Esperar A que ese gigante se acerque Vamos a meter El chispitas No Vamos a meter Fijaros lo que os digo El barril aquí Pero me gustaría esperar Un segundito más Vale Vamos a meter aquí Ahora vamos a meter esto aquí Ahí estamos Y no sé si tendrá Voy a meter aquí esto Para que el minipeca no le pegue al gigante Desde ahí no debería pegar al gigante Ahí estamos Perfecto Con que no le pegue al gigante Ya ganamos Aquí Voy a tirar Mago eléctrico Aunque me lo van a matar Es mejor ¿Cuál es el problema? Esos dos recolectores No molan Y no molan nada Además Y aparte tiene unidades Que no me gustan Pero tenemos un chispitas Que él no se lo espera Y con el verdugo tornado Podemos defender a su sabueso Con un coste menor de elixir Que con el que ataca él Con lo cual estamos bastante bien De todas formas Viene por aquí Vale Lo que vamos a hacer es Atacar por la misma línea Aunque sabéis que no me gusta Atacar por la misma línea Con la que atacan Con el sabueso Lo vamos a hacer Vamos con esto Vamos con esto Y de momento No estamos mal Un poco muy bien A ver El verdugo lo quiero aquí Pero aquí el tornado ya O sea Ha gastado el zap Creo que antes Cuanto menos interesante Desde luego Tengo que rotar O sea Y tengo que rotar Rápido Y muy rápido O sea ¿Cómo ha podido ser Que me haya ciclado Dos sabuesos Increíble Es la primera vez Creo en mi vida Que me ciclan dos sabuesos Así tan rápido Aún así La defensa Creo que no hay queja ¿No? Ah claro Vale, vale Sí, claro Hombre Pégale a mi torre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pégale a mi torre Sí, ¿qué más da? Vale De todas formas Se ha gastado el mini peca Ahora metemos aquí Esto Que creo que no lo puede tanquear Y voy a tirar el tronco Porque necesito Necesito el tornado Para ayer Para hacer esto Vamos, quietos ahí Quietos ahí No le pegáis a mis unidades No, no he pillado el sabueso Ojito Ojito Vale Necesito otro tornado Perfecto Vale, quedan 54 segundos Estamos bien Creo Estamos bien Porque eso lo podemos defender Ahí estamos Hay que meter Uno de estos Con uno de estos No, no estamos bien Porque ese baby dragon Me está tirando la torre Me la ha reventado El baby dragon Le estaba pegando mi torre Y no tenía el tornado Todo por no llevarme el sabueso Antes Todo por no llevarme el sabueso Bueno, no pasa nada Hemos perdido una Estábamos bien La verdad con las defensas Pero lo malo son los recolectores Que este mazo No tiene nada para quitárselos Y te llegan a acumular tantas tropas Que te pasa eso Que te ciclan los sabuesos Y es lo que nos ha pasado Nos ha ciclado sabuesos Nos ha metido al final 200 sabuesos Y aunque el verdugo Es cierto que va genial Pero genial para defender ese mazo Hubo un momento Que tiramos el tornado No se llevó al sabueso Y entonces Todas las unidades de detrás El verdugo no les pegó Y eso fue lo que hizo Que lo pasáramos tan mal Y que nos tirase la torre Porque dio la casualidad De que el baby dragon Le estaba pegando al verdugo El verdugo estaba pegado a la torre Con lo cual El resultado fue Que le pegó a la torre Y al verdugo Y fue una serie De catastróficas desdichas Que tampoco vamos a explicarlas Mucho más a fondo Vamos a ver Aquí metemos un tornadito De estos que me gustan a mi Que mata a todo Ahí estamos Nos quitamos también al horno Nos quitamos a ese caballero Me queda un poquito vivo el gigante Suficiente para que lleguen ahí Mis unidades Vamos Ese Vamos Ahí Vale, perfecto Si nos podemos quitar ese horno también Guay Guay Porque sí que nos lo quitamos Más o menos Vamos a esperar a que salgan primero Las magdalenas Y ahora Una vez salgan Sí que tiramos el este Porque si no Le hubiese pegado con las magdalenas A mi torre Vale, no tiene tronco ahora mismo ni zap Así que eso es daño a la torre Perfecto Y vamos a empezar directamente Con gigante Sin chispitas Porque quiero meter el chispitas después Para sorprender De momento nos ha ido bien Así Estamos contra Veda TV De Royal Empire Y me ha dado rabia perder la partida La verdad Porque creo que la podíamos haber ganado bien Pero Defendimos ahí un segundito mal Nos cicló muchas tropas Y Fue lo que nos ha costado un poquito la partida Pero bueno Estamos contra cementerio Que siempre molesta Pero bueno Con el mago eléctrico Creo que lo podemos defender bien Con el verdugo Defendemos al mago eléctrico De la izquierda Hemos defendido el cementerio Creo que ahora podemos incluso atacar El rival se ha venido un poco arriba Creo yo atacando con todo eso Así que esto va a ser torre A no ser que mucho me equivoque Esto es torre Ahí está Se ha venido demasiado arriba atacando Ya os lo digo Muy arriba Hemos tirado la torre Y prácticamente Él no nos lo ha tocado a nosotros O sea que Esto yo creo que sí que es partida Por mazos Contra el sabueso Antes sí que es decir Si tiene recolector el rival Sí que podemos sufrir más Pero si no tiene recolector Es que me gusta mucho mi mazo O sea El mazo de chispitas Si no nos toca con alguien Con recolectores Y no nos toca con nadie Contra cohete Yo sinceramente No creo que perdamos Os lo digo en serio O sea es un mazo Que ya he jugado Tantas veces Y que creo que lo llevo tan bien Que es que no creo que perdamos Os lo digo totalmente en serio Vale O sea Ha pegado dos veces chispitas O sea O sea que Eh Perfecto Eso pasa porque Bueno Ya os lo he explicado alguna vez El por qué pasa Pero siempre mola verlo Que no es algo que se vea muchas veces Nos llevamos a eso Porque creo que desde ahí Así chispitas les puede pegar Vale a ver Te pega Te pega Te pega Ahí estamos Ahora tiramos al mago eléctrico Que va más rápido Entonces lo resetea todo No lo resetea Porque está empeñado en defenderme No sé por qué Si da igual Quedan ocho segundos Deja de darme la lata Quiero ganar la partida Por tres coronas Déjame en paz Cuatro Tres Dos Uno Pues no me ha dejado Bueno nos hemos llevado la partida De todas formas Buena partida Nos hemos llevado un cofre gigante Hemos ganado dos partidas Y hemos perdido una Vale no está tan mal Nos llevamos cofre de plata Lo cual me gusta Abrimos este cofrecito de plata Muy fresco Y vamos a darle A buscar otra partida Hay que ganar dos Más Vale Pues por desgracia Esto funciona así Hemos ganado dos Y hemos perdido una Y aún necesitamos ganar dos más O sea hay que ganar cuatro Y perder una Es lo que hay Vale es lo que toca Bueno a ver Barrilito por aquí Vamos a atacar esta vez la derecha Que hemos atacado todas las otras partidas De la izquierda Y no La izquierda no nos gusta A ver tiramos aquí esto Y ahora lo que vamos a hacer Es meter aquí el tornado Entonces Vale pues perfecto Muere todo eso Ahora En cuanto se vaya Vamos el hielo Pues sí Bueno Creo que ha gastado más elixir Que nosotros Bastante más Diría incluso Preparamos el tronco Uy Ese tronquito Ese tronquito Uy ese tronquito Uy ese tronquito Que bueno ha sido Uy ese tronquito Que bueno ha sido Uy ese tronquito Que bueno ha sido Que se ha quitado A todos los varoros Ahora nos quitamos A los duendes El gigante sigue vivo Con el verdugo por detrás Esto tiene toda la pinta De ser casi torre Porque ha tirado el príncipe Si no Era torre Ahora tranquilamente Vamos a tirar el ejército esqueletos Para ese príncipe Que lo podemos defender Bastante bien Quieto aquí compañero Que te me venías arriba Si no tiro ahí el mago eléctrico Porque me tiró el zap No hubiese tirado la torre No ha sido así No creo que la defienda Creo que ya sabe que está tirada Fijaros con el nerf Al mago eléctrico Como se le nota Antes hubiese tirado esa torre Y ahora no pudo ser así Entonces bueno Se nota la verdad Voy a tirar el barril Porque estoy esperando Para la defensa Quieto aquí compañero Vale ahí Para que no nos tire el hielo Vale nos lo ha tirado igual Debería tirar El ejército esqueletos Creo Y Vale Hemos defendido Sin embargo Creo que tenemos que atacar más Porque el rival A la larga Nos va a tirar la torre Con el hielo A no ser que defendamos muy bien Con más elixir No Debería tirarnos la torre De todas formas Ya os lo digo Pero con menos elixir Si que puede tirarnosla perfectamente Con el mago eléctrico Defendemos al príncipe fácil Porque le resetea todo el rato Ahí está Y con eso se lo carga Ahora tiramos esto aquí Ahí está también No creo que tenga el hielo Bastante improbable Así que Ha pegado incluso O sea ¿Cómo puede ser? Yo cuando tiro esas cosas Nunca pega Y con esto siempre pega todo Bueno vamos a ver Uy Yo creo que son barros ahí Son un mejor Sinceramente Fijaros todo lo que va De mis unidades A por su torre Y ha gastado el zap Están los duendes pegando Y tanqueando el gigante O sea que Ahí le hemos hecho mucha pupa Aquí nos llevamos esto Aquí le metemos esto Y nos lo llevamos para acá O sea no le dejamos pegar No ha congelado todo O sea que ni tan mal Ojito a la torre de la izquierda Que nos la está reventando Pero muy seriamente O sea Puede que perdamos la partida Si no hacemos La defensa del siglo Así que vamos a preparar la ña Vale estamos tirando La torre a la derecha Estamos tirando La torre a la derecha Hemos tirado La torre a la derecha Esto es partida Parecía que se complicaba Pero dos coronas a uno Así que nos la llevamos Perfecto Perfecto Partidita Y cofrecito de plata Quiero recalcar Antes de que os ponga esta partida Que tuve un problema Con la grabación Que de hecho me di cuenta Hacia el final de la partida Que creo que incluso Se ve en el vídeo Como es así Entonces lo que os voy a poner Es toda la partida Cámara rápida Para que veáis Con chispita Con el exceso Las 5000 Porque en el final Pasa algo Muy Épico Bueno nos vamos a llevar La partidita Vale Se me ha cortado Un segundo Con lo cual No se pudo ver La partida Pero no pasa nada Nos llevamos aquí Un cofredito legendario Nos llevamos un cofre legendario En la partida De acceso a las 5000 copas No me lo puedo Estar creyendo O sea Ha empezado la partida Se me ha cortado Y nos hemos llevado Un cofre legendario En la partida De acceso a 5000 copas Guau O sea Yo aquí me retiro Os lo digo Yo aquí me retiro De Clash Royale Ya para siempre Cofre legendario En la partida De 5000 copas Con chispitas Que más Se puede pedir Todavía no me estoy creyendo Lo que está pasando A ver Sabía que no me quedaba mucho Porque en el otro día La página que enseñó Es ponía que me quedaban 23 cofres Pero claro Esta mañana he jugado Un poco Para subir de copas Y que me cuadrase Justo en la partida Acceso a las 5000 Con chispitas Me parece Una maldita locura Además que nos hemos llevado Cofre gigante Que eso no lo sabía El cofre legendario Y ahora tenemos Dos cofres mágicos O sea que brutal Un like Por esta pedazo De subida de copas Por este pedazo De cofre legendaria Por este acceso A las 5000 Y esta temporada Os prometo Que será de récord Muchísimas gracias Una vez más Por el apoyo al canal Sabéis que os quiero Recordaros que Si no estáis suscritos Al canal No sé a qué esperáis Para suscribiros Y unir a esta familia A veces algunos se olvidan Vale Simplemente bajáis Y suscribiros Y yo feliz Y vosotros Pues es gratis Así que nada más Podéis suscribiros al canal Si no estáis Y compartid este vídeo Y nos vemos En el siguiente Y este vídeo Quiero que lo reventéis A likes Pero macro Récord del canal No sé si el récord Es 104.000 Pues que lo reventéis Os quiero mucho ¡Suscríbete al canal!